Lolita Ayala, conocida conductora de un programa de noticias transmitido por la señal de Televisa, unió a más de 120 corazones, corazones de muchos tipos, estilos, texturas, combinaciones de colores y materiales que distinguen el trabajo de cada uno de los expertos en el arte plástico. El esfuerzo de tanta gente que colabora para ayudar a otras personas, es impresionante la voluntad de tantos artistas que han puesto su esfuerzo, su tiempo, para recaudar fondos. Todo lo que se recaude en la venta de estas pinturas, objetos, arte, etc., de artistas tabasqueños muy importantes, será para trasplantar a personas de muy escasos recursos, con insuficiencia renal crónica que necesitan un trasplante de riñón. Creo que esto es de suma importancia para todos nosotros, porque habla de la calidad y la sencillez humana de un artista en la participación de esto. Y es que artistas plásticos de toda la República Mexicana donaron su corazón. Entre ellos, 25 o 30 artistas plásticos tabasqueños como Perla Estrada, Níger Madrigal y Darío Villasís, donaron sus corazones, obras de arte, que mediante la asociación Solo por Ayudar, que dirige Lolita Ayala, junto a la asociación Caoba, reunieron fuerzas para apoyar a las personas de escasos recursos, que necesitan un trasplante de riñón. Una colaboración de todos los artistas participantes, que han dado su corazón, porque realmente es una donación lo que están haciendo. Es una exposición de mucha importancia y relevancia, eso habla de la calidad humana de los artistas en participar por ayudar a Causa Noble. Desde este evento, realizado en el Distrito Federal, en un conocido hotel de la zona Polanco, Lolita Ayala reconoció que el arte plástico en Tabasco tiene un gran potencial. Además, aprovechó a mandarle un saludo a todo el público tabasqueño. Artistas tabasqueños, que son realmente unas obras de arte. Caray, pues yo les agradezco mucho a mis amigos tabasqueños, he estado frecuentemente en Tabasco, de verdad son personas lindas, cálidas, y les mando un saludo y un abrazo con todo cariño. Emilio La Rosa, conocido productor de telenovelas de Televisa, como Muchachitas, Amigas y Rivales, Tú y Yo, hasta que el dinero nos separe. Entre otras, aprovechó los micrófonos de esta casa emisora para saludar a los tabasqueños. Saludar a la gente de Tabasco, que es un gran estrado, que es un estado divino, que tiene unas bellezas naturales increíbles. Y mire, en este evento estuvo Julia Huitrón, ella es curadora, promotora y experta en obras de arte. Sus círculos son las principales galerías de México y el mundo, hasta donde lleva lo mejor de la inspiración de los artistas mexicanos. Para Julia Huitrón, los tabasqueños, los cardenenses, Perla Estrada y Níger Madrigal, quienes han expuesto sus obras en otros países, pero sobre todo Darío Villasís, representan el simbolismo tabasqueño en la actualidad. Yo puedo definir a Darío Villasís como un artista que representa el simbolismo tabasqueño en la actualidad, que es capaz de expresar en su obra con el colorido, el frescor, que plasman lo que es su identidad, pero que se abre al mundo para expresarse en un diálogo universal. Y de ello emana, entiendo yo, firmemente su participación en esta exposición. Los recuerdos, solo en manos de los expertos. Los recuerdos, solo en manos de los expertos. En manos de los expertos. En Digital Creativos, somos profesionales en fotografía y video. Acude con nosotros, la calidad no tiene precio. Somos profesionales en fotografía y video. En Digital Creativos, los recuerdos son únicos y para toda la vida.